Lunes. Si eres emprendedor y tienes alguna idea de negocios y no sabes cómo aplicarla, hagamos negocios todos los lunes a las 22 horas. Un lugar de conversación donde diferentes líderes, empresarios y emprendedores nos contarán sus historias y los métodos que los han llevado al éxito. Recuerda todos los lunes a las 22 horas con Ricardo Espinosa. Solo por Debex. ¡Gracias!